Diana, estamos aquí de parte de Bandera Roja y de la página web de la LIS, la Liga Internacional Socialista. ¿Puedes decirnos brevemente en qué consistió la resolución, la sentencia? ¿Firme? Sí, claro. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a los, las y les compañeras, compañeros, compañeras que me han venido apoyando en este proceso. Bueno, se presentaron las pruebas, los videos, los testimonios y el fiscal pidió una absolutoria por duda, dado que no se tenían perprobados los hechos que vino a denunciar la policía de fuerza pública. Y mi abogado defensor pidió que se me absolviera por certeza completa. En la resolución final, en la sentencia de los jueces, el juez me absuelve por certeza. Esto indica que eventualmente, si yo quisiera demandar al Estado por daños y prejuicios, podría hacerlo. Entonces, bueno, muy agradecida con todas, todos y todas. Y, bueno, también muy satisfecha, porque en este caso sí se hizo cumplir la justicia. Que viva Palestina Libre. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre!